Tu que vas por los caminos, desde que te conocí, bueno, por tu yo sobre su vida. Que no pudo ser vencida, mi cariño hacia ti. Con los puñales de tus ojos negros, bohemio. Bendice rosa, ay, de mi querer, bohemio. Los caracoles de tu pelo negro, bohemio. Bendice rosa, ay, de mi querer, bohemio. Bendice rosa, ay, de mi querer, bohemio. Bendice rosa, ay, de mi querer, bohemio. Bendice rosa, ay, de mi querer. Bendice rosa, ay, de mi querer. Bendice rosa, ay, de mi querer.